Ismael Yagalán En la radio Yo evidentemente lo voy a devorar Pero me lo sé de memoria casi Sé perfectamente lo que me va a contar Isma Y sé de qué pie cogea Por cierto, me gusta El pie del que cogea Ismael Yagalán Lo dicho, que yo apoyo Las postales de fútbol Fui uno de los primeros que las disfruto Adiós